Mi proyecto consiste en dos partes, tengo una sala de cultivo de seta sitaque en el bosque, la cultivamos de forma ecológica y totalmente sostenible. La seta que cultivamos es la seta sitaque, entonces nosotros en los montes de Asturias tenemos la suerte de contar con la misma temperatura y humedad de Asia, que es de donde es originaria esta seta, y además tenemos el roble, que es el tronco donde se producen de forma natural las setas allí en Asia. Entonces, como en nuestra familia ya había cultura de setas, cuando decidimos dar el cambio de vida radical e irnos a la zona rural, pues nos dimos cuenta de que teníamos que aprovechar todo el entorno, contábamos con la temperatura y humedad ideal y aparte con el tronco, así que decidimos dar el salto y producir esta seta. Y la segunda parte de nuestro proyecto, para poder aprovechar al máximo todo el excedente, lo primero que hicimos fue un obrador de pasta fresca artesanal. Es pasta fresca ecológica, sin gluten y además tiene el sello también de Alimentos del Paraíso. Desde un pequeño obrador, en una pequeña aldea despoblada, servimos pasta fresca en restaurantes con estrella Michelin. Como elemento innovador, pues hemos sacado una conserva, es un sitaque de roble deshidratado. Lo que tiene de diferente es que antes lo hemos ahumado en madera de roble, por lo que esa seta ha cogido todo el aroma a roble y es ideal para caldo de fabas, verdinas o arroces. Te realza muchísimo el plato y te deja un sabor umami ahumado, por lo que es ideal para ese tipo de platos. A una mujer que quiera empezar un proyecto en el medio rural, lo único que digo es que es tener una idea y no tener miedo, porque tú te pones en el camino, tenemos muchas trabas, pero al final todas las puertas se van abriendo. En el mundo rural, la verdad es que estamos muy bien valorados, pero tenemos que salir fuera, no nos podemos quedar solo en Asturias. Entonces, este tipo de reconocimientos y de premios, lo que nos ayudan es a eso, a darnos visibilidad. Somos clave en el medio rural.